Así bien hermanos, hoy estamos en el tercer domingo de Adviento, tiempo como saben ustedes de preparación para celebrar la primera venida de Cristo hecho niño en el portal de Belén. El Evangelio de San Lucas de este domingo nos dice, en aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas que se las reparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarles la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu santo y pueblo. Tienen a mano la orca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Y en este evangelio, Juan el Bautista, a quien le busca la gente, va diciéndoles qué es lo que tienen que hacer para recibir al Señor, el que está preparando al pueblo para recibir al Mesías. Se lo va diciendo cada uno en sus diferentes trabajos, ¿no? Les invita, les exhorta a que, pues, repartan sus bienes, su comida, con el que no tiene. Que realmente no exigen cuando uno tiene un trabajo más de lo que está establecido. No extorsionar, confrontarse con la paga, le dicen, a los militares, a los publicanos. Y, pues, hoy, en ese tiempo de oriente, también Jesús nos pide realmente el que volvamos nuestras vidas al evangelio, a la conversión, a la caridad, a la misericordia con nuestro próximo. Para que así, en el día de Navidad, al acercarnos a ese niño Dios, que el niño Dios nos derrame su amor, su bondad, su ternura, su misericordia. Y que aprendamos también de este evangelio la humildad y la sencillez de Juan el Bautista, que todo el mundo pensaba que era el Mesías, el Salvador. Pero él dice, no, yo no soy, yo no soy digno, ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Y él bautizaba con agua, él mismo lo dice, pero el que venga, hoy bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo lo hemos recibido nosotros, el bautismo de Cristo en el Salvador, y que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios, por ese fuego divino que renova, que transforma nuestras vidas, que queme nuestros vicios y pecados, y que nos haga el unidad del mundo a través de una vida verdaderamente de acuerdo al evangelio. ¡Faz, querida hermano!